Una evidente decepción embarga a algunos de los precandidatos de país que a última hora se quedaron fuera de sus listas. Alfonso Córdoba exhibe documentos de haber ganado las primarias del movimiento para la alcaldía de Durán, sobre su inmediata seguidora Alexandra Arce, pero fue ella la elegida. De los siete movimientos que conforman Alianza País en la provincia, cuatro me dan el respaldo a través de una firma. No hubo otro elemento más. No hubo asamblea posterior donde se nomine a Arce. De repente nos dicen que la candidata es Alexandra Arce. Yo quiero preguntar por dónde. Las leyes no lo permiten, pues ya la democracia no existe. Es militante hace siete años del oficialismo. Su impugnación ya fue calificada en la delegación de Guayas. ¿Qué expectativas tiene de esta impugnación? ¿Que lo nominen como candidato de país? Es que el candidato de país es Alfonso Córdoba. Suena que se repite en otros cantones guayasenses. En Isidro Ayora, Anabel Valencia fue proclamada ganadora en las elecciones internas del movimiento para ir a la alcaldía, pero no fue finalmente la candidata. De la noche a la mañana aparece el nombre sin haberme dicho, ni notificado, ni dándome ninguna clase de explicación. Aparece el señor Marcos Bajaña. ¿Quién perdió en las primeras con usted? Es fundadora del proyecto en su cantón y se considera cercana a Pierina Correa. Tal y como había anunciado este lunes, el otrora dirigente de país en Durán, Alfonso Córdoba, inició una huelga de hambre para presionar, dice, a las autoridades de la delegación electoral. Y ese es el motivo por el que estamos aquí. Hoy hemos venido una ventana de compañeros al cantón, mañana vendremos 40 y el día viernes finalmente estaremos aquí más de 200 o 300 personas. Esta es una manifestación frente a una injusticia. Y que puedan resolver su impugnación para saber si es o no el candidato de país para la alcaldía de Durán. Jorge Rodríguez, 24 horas.